Se ha convertido en el lugar de todos, Manduka VIP Live. Este, como cada viernes, Show The Stripper, más Ladies Night la noche completa. Tenemos la oferta más atractiva de dos brugal extra viejo por dos mil pesos. Déjate envolver del ambiente y las atenciones en Manduka VIP Live. Plaza Megatón segundo nivel, Moca. Infórmate, 809-991-6098. Manduka VIP Live. No te lo puedes perder. Invitan a Salon. Super Colmado Rosadelia de Freddy Tejada y Exxon Reynoso Noticias.